Pues muy buenas y bienvenidos a un segundo capítulo de esta campaña en el Crusader Kings en el mod de Juego de Tronos Retomamos a Larsson, hicimos un capítulo anterior bastante curiosete, logramos defendernos Incluso Larsson se lució en un combate más o menos personal Y la cosa estuvo bastante bien, porque parecía que íbamos a perder una batalla creo que en Princesa Rosada Y vencimos, vencimos Y nada, ahora voy acoplado a un ejército del norte Voy con ellos y bueno, a ver hasta donde nos lleva Que conseguimos hacer y tal Voy a hacer una cosa, bueno aparte de los guardados automáticos esto es casi básico ¿no? En el juego El consejero este de aquí, quiero que vaya a... Piedra de las runas, este es, quiero que vaya a mejorar las relaciones Se, que esto lo tenía que haber hecho hace bastante tiempo y no lo he hecho El resto están ocupados así que nada, nos queda solo, resta solo seguir al ejército del norte Apoyarles en lo que podamos Que bueno, viendo el percal ¿no? De que se acerca por aquí Lord Tewin Un momento que mire Lord Tewin No es muy hábil en combate personal A ver es un hombre ya bastante mayor Pero bueno Me da más miedo el mando que tenga ese personaje Ya vemos que por aquí, de tanta gente que va y viene Están sufriendo algunas bajas ¿no? Por falta de comida y demás Esto a nosotros creo que no nos pasa porque estamos en... En nuestro propio territorio Pero es que yo creo que nos están acortando camino y al final es que nos van a pillar ¿eh? En buen arroyo lo mismo nos pillan ¿eh? 11 de agosto y he visto por ahí 10 de agosto nos han cogido Bueno, esperemos que la lucha vaya bien Vamos a una mala ventaja Te has separado de tus hombres en el caos de la batalla Y te encuentras ahora en plena lucha Miras a tu alrededor e intentas reorganizar tus fuerzas Ves a Shepton, Horsmith y Harrenhal Romper las filas y cargas contra él A ver, primero vamos a ver Que destreza de combate personal tiene menos uno O sea... ¡Ven pa' acá! Giras la cabeza hacia Shepton, Jorshmin Y rompe la carga y huye Le persigues pero le pierdes en el caos de la batalla ¡Ja! ¡Qué cobarde! Bueno, recibimos una moral de un 10% más No sé si servirá mucho contra un ejército que nos supera abismalmente Nos sacan unos 5.000 soldados Va a estar complicado ganar esta batalla Tenemos aquí un ejército pequeñito en Harrenhal Pero no va a hacer mucho No va a ni siquiera apoyar Entonces no hay mucho que podamos hacer Por más que queramos Esta batalla está condenada a una pérdida Pero bueno A ver si nos llevamos a muchos Lannister por el camino Mucha gente del occidente No todos son Lannister Y nada Un flanco ya no se está huyendo Y lo que es a... El centro Lo que es liderado por Larson Poca cosa Es que hay un tío que tiene aquí Mando cero ¿En serio? ¿Cómo puedes ser tan inútil? Es incapaz Y estás yendo a luchar ¿Por qué? No sé A lo mejor has resultado incapaz En esa batalla Precisamente A ver Vamos a ir con cuidado Es que no hay mucha... No hay mucha acción Eso sí Lo que voy a hacer es Desencajar el ejército Con el otro ejército Que no vayan juntitos Porque no... Es que nos van a crujir Yo ya paso de compartir La velocidad de los otros Es que nos van a volver a coger Otra lucha En la que luchamos malamente Aquí está incluso Rob Si es que nos hemos puesto En fuga enseguida Es normal Y es... Esa va a ser otra batalla Que perdamos Perdemos prestigio Mal asunto Vale El ejército Lo vamos a disolver Entre otras cosas Porque Larson Tiene que hacer una cosa Muy importante Y es preñar a su mujer Y cuando uno está en el frente No lo puede hacer Necesitamos crear un... Un heredero Sí Un heredero válido Para la... Para que la dinastía de Larson Los Grel Larson Grel Hemos descubierto Últimamente La pedido de Larson Incluso Se mantenga Necesitamos que La cosa esté así Debemos de esperar Pues... Refuerzos desde... Del norte Es que no hay... No hay otra forma de... De solucionar esto ¿Vale? De hecho llegan por aquí Ejército de Lord Brinden Y Lord Roderick No está nada mal Llegan buenas tropas Nosotros estamos ahora Algo puteados Y en lo que llegan Pues me voy a Echar un vistazo A los pasillos que tengo Y les voy dando Algunos títulos honoríficos Para que se lleven Se lleven mejor conmigo Títulos honoríficos Maestro de cuadras Tú que te llevas Como el culo Limonero mayor Y tú No, este ya tiene Uno de esos Aquí te vamos a poner Copero Vale De tropas Vamos muy mal Tampoco es que seamos Una grandísima potencia Pero... Madre mía Tenemos ahí Algo que hacer Están asillando ahí El seto de piedra Muy tochamente Y veo que se va a producir Una de mamporros ahí Bastante Bastante impresionante A ver Son dos ejércitos Que si se juntan En un momento dado Les dan pa'l pelo Lo que pasa Que les falla la moral ahí No puedo observar Como va el combate Porque no estoy en él Mal asunto O sea que te pidas por Por los hostels Maldito traidor A lo mejor Te puedo persuadir Para que vuelvas No, me parece a mí que no Pues nada Se me pira alguien El maestro de armas En una situación Tan delicada Se me pira el maestro de armas Ojito a esto Vale Entrena tropas Por favor Y rapidísimo Tiene que ser rapidísimo Aquí tienes que entrenar a saco En teoría Larson Es bueno también Entrenando tropas Hace que Las tropas salgan rápido Pero bueno En fin No nos vamos a quedar De brazos cruzados Mucho tiempo Lo justo Para que me salga El mensajito De que Larson Ha preñado a la mujer Y Otra vez Echando leches Al frente No podemos permitir Los lujos De no luchar Vale Tenemos que hacernos También un nombre ¿No? Ganar un poco de prestigio Contamos con La cosa de que La dinastía de De Larson Es prácticamente nueva Y tenemos que ir labrando Un nombre No solo para Los años de estos De choque de reyes ¿No? Sino para los años Venideros Esta batalla La veo muy complicada Es que va a apoyar Ese ejército Y les va a dar Para el pelo Uh, a lo mejor no A lo mejor no No, no Refuerzos Y están durando Mucho Ejército de Master Hacen Canción fuerte Señor de canción fuerte Madre mía Estos por ejemplo Apoyan Los del valle Pero cuando les sale De las narices Aquí se tiran A saco Haciendo un cruce De canal Les suda Las narices Pues no era Una buena estrategia Bueno, si les supera Por 21.000 Vale Me creo que Sea Sea bueno Aguardamos un poco Estos Vosotros no vais a salir De ahí vivos Hombre Que mínimo ¿No? Que cortarles El Un refuerzo pequeño De De tropas 68 soldados Por hacer un click Creo que con prensa Vale Si No es lo más eróbico Del mundo Madre mía A Rayroll Lo asesinan En un combate personal Vale Bayard Northcross No se quien Es ese tío Pero vamos Que ha muerto En un combate personal Y Hereda Brandon Brandon Noveno Por cierto Vale El Lord En el norte Pues nada Tenemos que reconocer Al nuevo Lord En el norte Que es Brandon Esto se veía venir ¿No? Que iban a Iba a pillar cachete Los Stark Pero bueno Mientras Larson Aguante Que por cierto Creo que le he cambiado La cara Ahora que se ha hecho Un poquillo más mayor Chungo 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 Parece ser que nos van a ganar Y el norte va a perder su independencia ¿Qué tal vamos de tropas? Mal Muy mal Es que vamos fatal de tropas Las prefiero tener las castillos ¿No? Defendiendo como sea Antes que tenerlas por ahí desperdigadas Y que mueran en En combates injustos Es que son injustos Porque son soldados O sea Unidades de 5000 y tal Poco hay que hacer Poco hay por hacer Pero bueno Aguanta Larson Aguanta Esto ya si que no lo No voy a dejar que lo hagas Vamos todos aquí al centro Intentemos que no No les pillen a estos No Nos van a pillar igualmente Así que Quedaos ahí Y vosotros Apoyad De hecho Vosotros Os voy a Tras del medio Y os saco Cuando realmente Seáis necesarios Venga Fuera de aquí Ya hombre Fuera Vale Vamos todos en esa dirección A ver si podemos juntar ejércitos Casi que mejor El problema de este ejército Es que viene con la moral Al máximo ya Viene con ganas de sangre A ver Esto es aquí Vosotros esperaos Si no Hacemos poco Si no os esperáis Tiene una mierda De defensores El secto de piedra Venga Venga Juntarse todos Antes de hacer Ninguna Estupidez Quedaos ahí Nos va a permitir Yo creo que Ganar la ventaja Por el Por el cruce de río Y luego En cuanto a esto Se pongan aquí Pum Saco el otro ejército Y apoyar 19 de junio Llegamos antes Eso está bien Todo el ejército Juntito Vale Comand de Larson Que es el protagonista Por decirlo así Y este Que apoye No son los mejores Generales Los que tengo Pero bueno De algo nos va a servir A ver que tal va la batalla Vamos a darle un poquito de caña Vamos a sufrir bastantes bajas Pero de momento Ellos ya Tienen un flanco Que está huyendo Eso es bueno Eso es bueno Si señor Larson Y con suerte A lo mejor Le hacemos algún duelo Nos ganamos un poquito De prestigio adicional Uff Está habiendo aquí Van porros por doquier Muy bien Comeoslos Es que no dejéis Ni que huyan Uh Capturado Y detrás Un tirrel ¿En serio? Nos están atacando Los malditos tirrel Incluso Pedir rescate Buah No dan ni un carajo Por este Pues el norte O se pone las pilas O me parece a mi Que no No va a lograr Independizarse Y con ello Es la tierra De los ríos O sea Todo puede ser Que todo esto Empiece a ser Parte del trono de hierro Y tengamos que Ir a un Ámbito más Por así decirlo Por así decirlo Más de Intrigas A intentar Liberarnos Otra batalla Muy desigualada Parece que las jóvenes Ya tienen el poder De seducirme Bueno Ahora está perdido El rasgo De lujurioso Pues tienes que Apretarte a la mujer Otro que capturo Otro por el que no pagan Pues nada Tampoco me apetece Ponerme a mutilar A los Prisioneros Porque no quiero ganarme Una reputación Demasiado mala No es tampoco Muy conveniente Mans O sea El rey Mans Se ha adueñado Directamente De Del Del muro ¿Qué me estás contando? En el norte También los del muro La están liando Y los de las islas Del hierro También la están liando Bastante O sea Aquí Lo que es guerra Hay por todas partes ¿Y en qué momento Le he dicho yo Que iba a liberar? Aguas dulces Pues aguas dulces Que vamos Ahí a aniquilar El ejército Al máximo Quizá con suerte Podríamos recuperar Alto corazón ¿No? De los Lannister Lo levantamos El asedio Y ese punto Que nos llevamos Septo de piedra Mal asunto Septo de piedra Tiene unas defensas Pésimas Así que A ver si Desintegramos ya El ejército De los Tierrell Estos Le mandamos Al galete Vamos a darnos Un poco De prisa Muy bien Y ya está Septo de piedra Me preocupa Más defender Mis tierras Que ir persiguiendo Un ejército Que ya está Bastante Trismado Vamos ahí Con prisas Papapapapapapapapapapapapapapapam No te pires Si te voy a dar pa'l pelo Vale La esposa Está embarazada Menos mal Porque estamos en campaña O sea Que aquí Están En el mando Baja bastante La fertilidad Y eso Que incluso Lars No ha perdido El apetito Por las chicas Jóvenes El comandante Es el mejor maestro Lord Larsson De Montes De la Bellibellota Se ha convertido En un comandante Más competente No sé por qué Sale aquí Lord Tywin Pero bueno Excelente Ah Porque nos estamos Pegando contra él Esa cosa Era su ejército Vamos a intentar Liberar El castillo De Alto Corazón De las garras De las garras De los Lannister Es lo único Que puedo hacer Ahora mismo Bueno Es que te pongas así Con 46 Tampoco me asusta ¿Sabes? Y uff El norte Es que yo creo Que ha perdido La mayor parte De sus ejércitos Emberley Frey Porque esta llega A mi corte No sé No se ha parecido Bien a los Frey Mandarme Una muchacha Una chumacha Bueno Vale Viene por aquí Más gente De los tierras ¿No? Del dominio Mientras no Se fijen mucho En nosotros O no tenemos Por qué Por qué salir Llega el 1 de enero El año 8301 Y la guerra Continúa Minum faith Autority En el Tierra de los Ríos O sea Autoridad Minima De la fe Tierra de los Ríos Claro Yo soy De la Tierra de los Ríos Yo voy a ignorar Y ya está Mierda Me ha despistado Y me han cogido Muy bien Gracias Señor De las Tierra de los Ríos Muy bien Si señor Me has hecho perder El rey Joffrey Ya ha crecido Incluso Claro Se ha casado con Marguerite Como era de Como era de esperar Con los del dominio Claro Por eso me están dando Los del dominio A la caña Las cosas suceden Más o menos Como En los libros O en la serie Cada uno ya Que opine Lo que quiera Y Larson Parece ser Un peón más En esta guerra Mientras no muera No vamos mal En el comando Ya no nos afecta Vale Estos los vamos a Disolver Que vuelvan a sus casas Porque poco Están haciendo Ahora mismo A ver A quien tengo Para maestro de armas A ver si tengo Alguien mejor Si Cuanto mejor sea El maestro de armas Mejor Más rápido seré Se apañan las tropas Este nada Jefe de la moneda Tampoco hay manera De mejorarlo El jefe de asesinos Es que No me gusta nada Este Vale Si Me apunta A maestro de armas Del jefazo De los Tully Y este Vamos a Putear Directamente Donde vive Lord Tewin Lo tenga ingresos O lo que sea Le vamos a putear Como sea Vale Dos mil y pico Contra cuatro mil y pico Bueno Ya sabemos el resultado No hace falta que nos lo adelanten Y me parece a mi Que el norte No se va a independizar No vamos a lograr Ese Esa Independencia Dudo mucho Que la tierra De los ríos Se salve Al estar debajo Del norte Pero bueno Dentro de poquito Seguramente Alcancen ellos Una especie De De Trato Y tendremos que apechugar Que para eso Somos Vasallos De De varios personajes Vasallo De un chaval De diez años Vale Vamos a observar Los cambios Porque ha sido Así todo De repente El título De El norte De Lord Brandon Invernaria O sea Que este Ya es Señor Del norte También Todo esto Es suyo Muy bien Madre mía Y Lord Edmour O sea Mi señor Ha sido Encarcelado Por el chaval Este Que está Muy loco Muy bien Perfecto Madre mía Como están Las cosas Y Jaime y Lannister Han sido también Liberados De la mazmorra Por Brandon La cosa Está Muy chunga Pasamos a ser Zona Zona De Del trono De hierro Y estamos En guerra Con Stannis Ahora De las tierras De la tormenta Vale Si queremos Darnos un bamborro Ya sabemos Donde Donde podemos ir Madre mía O sea El occidente Controla Bastante Luego Todo El trono De hierro Uff Toma un bragado Excepto No sé qué No sé cuánto Vale Si no El beneficio De la calidad Un cuerpo Llega De la ciudad Debemos prepararnos Se acerca El invierno Winter Is coming Y aquí ¿Qué pasa? Bueno Espérate un momento Que aquí Se está liando Según parece La tierra De los ríos Independiza ¿No? Y nos ha salido Nueas decisiones Importantes Decide En el lado De De la guerra Civil Vale O sea Podemos Decidirnos Por el rey Joffrey O por Stannis Baratheon Yo Voy a lo seguro Creo Claro Mi Edmund Tully Está Apoyando Al trono No 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 Yo Apoyo Al trono Obviamente Es que no Tengo Muchas opciones Vamos a pedir Un rescate Por este Y bueno Que conspiraciones Podemos llevar a cabo Podríamos rescatarle De la presión Y ganamos Un 75 De prestigio No se Vamos a ver Que tal Que Como es de difícil Esta misión La veo muy chunga Porque no hay Mucha gente Por la labor De apoyar Pero Puedo intentarlo Es que otras cosas Tu 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 Me voy a poner Una reclamación No Es lo único Así que veo Messi sale El 75 De prestigio Así de golpe Es un Playpass Bueno 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 Yo no las veo Muy por la labor De ganar Los de La tierra De la tormenta La verdad Pagan el rescate Eso nos viene Bastante bien Y a ver Es que yo no se Que intenciones Tiene Mi señor Respecto Al trono Y esas mierdas O sea Está capturado Por Por Edmur Está capturado Por si mismo Entonces O como es eso Si es el Edmur En fin Vamos a ir dejando Por aquí Este Capítulo Precisamente Con el nacimiento De la primera Hija Y heredera De Larson Que se llamará Melara Mimamente Vamos a echar un vistazo No vaya a salido Enfermiza No, no ha salido Enfermiza No está nada mal Así que nada Aquí dejamos Este último Bueno Este último Capítulo Este segundo Capítulo De De Larson De regreso De Larson Y espero Nada Que os Este gustando Y que lo sigáis Con mucha ilusión Hasta la próxima No, no ha salido No, no ha salido No, no ha salido No, no ha salido